Hoy hablamos de un documento que controla nuestro comportamiento Para que todos convirtamos y en fin nos respetemos y seamos más felices 1978, el año en que empezó a cambiar todo Este documento nació el 6 de diciembre y desde entonces es fiesta siempre Todo el mundo expresa sus ideas y las disfrutamos por muy locas que sean La constitución, la constitución, el documento que borra mogollón Podemos reunirnos con nuestros amigos siempre que no nos metamos en un lío Tenemos el derecho y el deber de trabajar y los niños de la escuela mundial Todo el mundo tiene derecho a vivir caldito y bajo un techo Otro derecho fundamental es el derecho a la sanidad Por eso crearon la seguridad social para protegernos en caso de necesidad La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón La constitución, la ilusión, es un documento que borra mogollón Si tu derecho quieres conocer, es el verdad que tienes que aprender Unimos, es una democracia, el pueblo, elismo y el más que hace gracia Libertad, justicia y igualdad disfrutamos para respetarnos como buenos ciudadanos Todos los españoles votarán al presidente elegido por el pueblo para que nos gobierne Libertad, justicia y igualdad, justicia y igualdad La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón Si tu derecho quieres conocer, es el verdad que tienes que aprender El poder en España está dividido con funciones repartidas para que no haya líos El poder legislativo lo lleva el parlamento, diputados, senadores y muchos asesoramientos El poder ejecutivo lo dirige el gobierno y lo lidera el presidente que tenemos El delgado de poder judicial, con fuertes magistrados, justicia y igualdad Ante la ley todos somos iguales, por eso tú no discriminas a nadie La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón Si tu derecho quieres conocer, es el verdad que tienes que aprender Quedan prohibidos los malos tratos, solo queremos pasar buenos ratos Las personas con problemas en esta sociedad deben visitarse de común Nuestros abuelos ya jubilados cobran pensiones que ya se han ganado Las provincias forman comunidades para asegurar nuestras comodidades Todo el territorio español forma en conjunto una gran nación La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón La constitución, la constitución, es un documento que borra mogollón